¡Este es tu grupo! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Muévanse todos! Tengo un corazón sincero para amar Solo para ti, muchachita de ojos bellos Reina divina, bailarina de primera Linda morena, tus encantos me enamoran ¡Ey! 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 Paseñita yo te quiero, paseñita yo te adoro Muchachita yo no puedo, me muero por un beso Paseñita yo te quiero, paseñita yo te adoro Muchachita ya no puedo, te robaré un beso ¡Ey! 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 ¡Este concha bomba bolivia! ¡Para todo el mundo! ¡Ey! 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 ¡Ey Linda morena, tus encantos me enamoran Para ti, linda paseñita, con amor Paseñita, yo te quiero, paseñita, yo te adoro Muchachita, ya no puedo, me muero por un beso Paseñita, yo te quiero, paseñita, yo te adoro Muchachita, ya no puedo, te robaré un beso Paseñita, yo te quiero, paseñita, yo te adoro Muchachita, ya no puedo, me muero por un beso Paseñita, yo te quiero, paseñita, yo te adoro Muchachita, ya no puedo, te robaré un beso Música Paseñita, yo te adoro